Yeah, sonamos clásico perro, como siempre, Big Mama Flow, Selecta Clicka, Dangerous Mind, yeah, las cosas claras, las cosas claras, para que no haya dudas, Dejo las cosas claras cada vez que escribo, la mayoría de MCs me odio, Por lo que en el micro digo, no vine a ser amigo, y los pocos que tengo hasta hoy siguen conmigo, Esos que se aparcaron, me dan igual, intentaron morderme y se quedaron sin hueso, Hay poquitas de mierda, aquí no hay lugar, por fama el culo de su madre hasta le ponen precio, Un necio seniestro diciendo que son crack, a falsa de papel limpio mi mierda con sus tracks, Dejar corre, molestor, soy el autor, con la escena del hip hop, cerdo eres el actor, Big Mama lo hace bien, nunca nadie te ha invitado al baile, Te faltan huevos para este nube, comprate un dildo y deja de jugar al rapper, Dejamos las cosas claras, para que no te quede duda, magafaga, Dejamos las cosas claras, para que no te quede duda, magafaga, Dejo las cosas claras y no me tomas pa' que me hablas, Como mamas cuando llamas, te divagas por la rama, Lanzas llamas cuando rapeas en pijama, O repito que tus sueños no salieron de tu cama, Conozco tantos que cagaron el hip hop, Y otros muchos que se esfuerzan por hacer rap del mejor, También conozco a varios que hablan de hardcore, Cuando el 80% de su disco es de amor, Entonces dime quien es mas real, El que dice pendejadas o el que domina un instrumental, Yo se que es triste que no seas original, Pero el rap es mas difícil que tan solo hablar maldad, Big Mama lo hace bien, nunca nadie te ha invitado al baile, Te faltan huevos para este nube, Comprate un dildo y deja de jugar al rapper, Dejamos las cosas claras, Para que no te quede duda, Madhavaga, Dejamos las cosas claras, Para que no te quede duda, Madhavaga, Big Mama lo hace bien, Nunca nadie te ha invitado al baile, Te faltan huevos para este nube, Comprate un dildo y deja de jugar al rapper, Eloy, Gracias por ver el video.